como siempre estamos en el lugar preciso a la hora precisa aquí en la casa grande de los metropolitanos llegan los bravos de atlanta y como no entrevistar a uno de los mejores jugadores del equipo de los bravos de atlanta cara nueva un dominicano que ha sabido poner el nombre grandes ligas con mucho orgullo para nosotros juan francisco fuera las lecciones juan francisco como estás bienvenido a nueva york me siento muy bien gracias a dios primeramente que nada de la salud ahora nuevamente ya salí de lesiones el cambio de cincinnati a los bravos como lo tomaste no sabes que siempre está preparado para lo que pase en esto de la pelota porque uno no es lo duro que me dice entonces no termina o sea que es todo negocio nunca sabes dónde va a terminar me sentí sorprendido cuando me dijeron que me cambiaron pero nada lo asumí bien yo estoy aquí con el equipo el fantasma de las lecciones al parecer está sano cómo te estás cuidando para que esas lecciones no sigan afectando la espalda de juan cancillo en realidad he trabajado y he seguido haciendo de todos mis condiciones para eso los dominicanos vibraron de emoción el año pasado cuando un batazo que sobrepasó los 500 pies fue denominado el batazo más profundo en grandes ligas juan francisco demostrando poder cómo te sentiste ese día con los bravos de atlanta vas a jugar tercera base bueno en realidad no sé decirle cuáles son los padres que tienen conmigo pero ellos me dicen que voy a tener mucha oportunidad de jugar que lo aprovechar al máximo y que tratar de les acompañó gabriel balcácer